Aleluya Señor En el nombre de mi Cristo, la iglesia vencerá Así como David, venció a alguien En el nombre de mi Cristo, la iglesia vencerá Venceré, porque estoy conmigo Venceré, porque no sigo más Venceré, vencerá Venceré, vencerá Venceré, porque estoy conmigo En el nombre de mi Cristo, la iglesia vencerá Venceré, porque estoy conmigo Venceré, porque estoy conmigo más Venceré, vencerá, venceré, vencerá Venceremos en la nombra de Jehová Gracias a Dios Hermanos, hermanas, sigamos ayudándote Ayudamos, 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 ayudamos las luchas Para grabar la escritura nación, busca ver que la ocupación no insolvió Así como David pensó al volcán, en que el nombre de mi Cristo la iglesia vencerá Así como David pensó al volcán, en que el nombre de mi Cristo la iglesia vencerá Venceré, venceré Venceré, vencerá, venceremos en el nombre de Jehová Venceré ¿Por qué estás conmigo? Venceré ¿Por qué no vivo más? Venceré, vencerá Venceré, vencerá Venceré, vencerá Venceré, moriré en el nombre de Jehová Venceré, vencerá Razagot Gracias por ver el video